Hablamos de nosotros A ver Echa el insano este A ver la boca mía ¿Tú? ¿Quién es? Pásame foto de... ¿Dónde? ¿Qué? Pásame foto de lo que te sale Que no, que da igual que luego lo hacemos No, que maldad coño, mientras se une Pues estoy viendo Ahora No entiendo por qué Siempre empieza a 0-2 y luego acaba ganando ¿Qué? ¿Y por qué me lo ha ayudado a mí? Pero... ¿Cuánto lleva adentro? Madre mía, se ha dejado el conejo en el microondas robert ¿Hijo? Ah... y al principio del juego las dos primeras semanas y la bomba de b de scorch la han cambiado 30 veces un poco de 0,5 veces se quedan en el mapa si no quedan en el mapa no se quedan por el mapa que tienen que tenerlos y luego de un momento en que los niños que les gustan se quedan en el mapa los niños son un placer no se quedan en el mapa no se quedan en el mapa Ya están Hola Si, dale Es un buen Dejémoslo aunque no son malos Dejémoslo aunque eso es un chiste Si no queremos tener problemas internos En el roster Internos con la Con la familia Ah, mi madre Ah, ya me acuerdo de esto Mierda, la hiper Me gustaría jugar Veide Veide No sé tío, es que De verdad Por veide Tío, el veide es lo más fácil que se gana en este juego Sí, pero es el modo que más me gusta jugar y en el que no me quedo calvo Bueno, pues ya, lo jugarás Después ponte a jugar Waker, tú solo, como un enfermo, cuando no estemos No me dejáis, yo iba a jugar y vamos a jugar a cinco y yo me cago en la puta Ya, bueno, como si el resto de días jugarás, cabrón Ya, también es verdad, pero Ya está Oye, que quería grindear Oye, pues ya lo estaba haciendo Sí, pero quería grindear Waker Te jodas Cuando se ha ponido un respawn Yo creo que antes de jugar un Esta mierda, vea Tienes que jugar Waker Hazlo ¿No te giras con tu chaval? ¿Cómo ha jugado Waker? ¿No te vas a perder dinero? No te perder dinero Tiene el tío 1-8 contra Andromed Ok, naco, tiene micro Tienes que ir Uno medio Ah, nada tío Bro, yo no me pasa nada, tío No, nada tío Gracias por roberos Venga, balón, balón De nada, usted lo da W2 Interior, mana de 3 Venga, bro Ha aparecido en bicicleta, creo, eso, ¿verdad? Naranja Interior, uno, dentro, dentro Me puse a uno, me puse a uno Me puse a uno, me puse a uno No, no, vale, no, vale Tiene, la estoy derecha, la estoy derecha a un toque Javier, un toque dentro, buena, buena Largo, largo, largo Dentro, largo, dentro Dentro, largo Dentro, no va a largo, ¿qué? Va a tomar largo, el coque Entra la Etril, entra el Harpen Te lo haces Lo siento, vente, vente, vente Samu, 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 Samu Otro, tío, por interior Interior, interior Está puseando Dame el chiringo, Samu Otro chiringo, otro chiringo, otro chiringo Otro chiringo, otro chiringo, bueno Tengo yo cama Por delante, el de cama El de cama, el de cama que no hagan chal, el de cama que no hagan chal El de cama que no hagan chal, el de cama que no hagan chal Te estoy mirando a la pizis, tú Tengo unos andamios Chiringo, Andamios y Chiringo Y otro abajo, abajo Andamios, abajo Andamios Arriba Andamios toca, arriba Andamios toca Y otro abajo Chiringo Chiringo, 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 uno, Chiringo, uno Tenéis uno por la espalda, eh, que me ha matado a mí Pues pa' malo, aguanta, aguanta Te da otro por abajo, abajo Andamios El Codri me toca abajo ¿Abajo Andamios? Si Está el Codri debajo, debajo Andamios El Codri muerto, y el de cama también El Codri, y tú Saca la navaja, que dice Ay, madre, tío, tengo cama Móntale, móntale, móntale Yo por el guardián de la derecha Acaba toca el Codri lo anterior Va por mercado, Codri Matarme al de final, por favor No, uno curva, escogia curva Te mete para el interior Venga, hombre No tocó, no tocó, no tocó, no tocó, no tocó No tocó, no tocó, no tocó, no tocó No tocó, no tocó, no tocó No tocó, no tocó En el tanque hay tres por derecha Como uno que vaya por cama, lo demás por mercado Una cama Una cama Morteo 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 Último bus, eh Si no sale bien y el siguiente Tiro que tú, toque Tiro mío a la parte de atrás Dejarme No, tío, pensé que si le tenías Ahí En el interior te va otro Me ha muerto No, no, siguiente, ya, siguiente Bueno, a Eros Ha rectificado Tu cagada Matarme al de Y ahora va a morir Casi, crack No sigo como tú Vale, uno, dame otro coque por abajo No, no, te va a morir Arriba, aquí, arriba, aquí A Eros, ¿para qué los mataste? Ahora no van a ser aquí No, 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 no Tanque, tanque, tanque Va a llevarme... 15 puntos Está ahí, está ahí, está ahí Estamos No, hay más El coque, tío, pichado Vale, meteros Voy pa'l final yo Queda al interior, eh Interior a nadie No, el coque Tengo otro más abajo Aguanta, aguanta Otro más, otro más Al final, el final Está al final Otro más para el final No, 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 no Estoy al de... Bueno El coque, aquí Muerto Un abajo, una abajo, una abajo Muerto Voy pa' rachas, eh Tengo trinity Ve te si quieres dejar venir No, no, mérida Me queda al fondo, me queda al fondo Ese que está al fondo, ese que está al fondo Derecha, 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 dos en larga ¿Qué haces ahí? 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 ¿A Eros? Ah, tío, si son tres, tío O sea, ya me estaba mirando a Eros ¿Este es un más eso? ¡Uy, a Eros con Guardian, tío! ¡Qué es esto, por viol! Me lo dejo pa'l de medio El Kodri lo estaba en el siguiente ya Tío, el Kodri un token siguiente Te hace fuchsia en la cama Por detrás, Samu, 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 por detrás, Samu Uno, lo vi, uno, lo vi, lo vi Vamos, 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 vamos ¿Ves lo importante que son callouts? Es que son nada que vivo, eh Ah, muerto Muerto, delante, muerto, delante, muerto, delante ¿Cómo yo? ¿Le has matado antes de que él me mate? Ya ¡Qué mierda de esposo, tío! Tengo la cama, pero no me van a salir Llego, lego, levanta, sigo levanta y estamos perfectos Vamos, me matan dos, dos, dos delante Tres, tres, y ahí tú está bien, se chérico No, me quedo sin balas Vale, queda uno ¿Qué está el chiringo? Chiringo, chiringo, ¿eh? No, no lo he visto, tío Te va, te va, te va Te va, te va ¡Ay, qué falso! Codrito, vamos, tiene 200 dentro Guau, y otro dando la vuelta, tío Es que me quedo mal Codrito Es belga ¡Ay, qué piña más falsa, tío! Otro más Interior, interior En la luna Te puse ahí en lobby cama Tengo el guardia, ¿eh? Lo tiro ahora, si queréis Vale, vale Tío, hombre, qué mundo vive, tío ¿Por qué se ha quedado? Bueno, con la espalda, naranja Bueno, venga, a pasear Guau, y ahora todo tocó ciego y no vas a matar a nadie Bueno, no pasa nada Tocado, tocado Cuidado, largo, 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 largo Tiene que haber un largo Vale, guarda, guarda, guarda Te lo roba tu guardia, tío Buchea, buchea Tocado, tocado, uno en el interior No, hay ni otro más, otro más Los dos, los dos, los dos también, por ahí Una, va, era uno Soma, va, te va, te va Me da la vuelta, asoma Dos interior, Codri tocado en el interior, Codri tocado en el interior Ay, que no me agacho Bueno, muerto el Codri, queda uno No, te ha tocado el Foskey, buena Yo voy de asistencia a la asistencia, chavales Una bala No, la quiero Ay, por sedate Para bueno No, no, cama, cama, cama Cama sin chiringo Cama es un toque Tengo una bala No, no la veo Dos camas, dos camas, dos camas Uno chiringo Tengo dos camas, tengo dos camas Tiro mi al chiringo 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 Pues soy yo, camas Estaba de donde nacen, eh Camas, está claro Pero aparecen en el bachiringo Cementerio, camas tocados Se va bachiringo y otro camas Apunta, apunta, Samu Te va uno Tengo camas Otro camas Otro camas Otros son las camas Disputar eso que tengo arrastras para el siguiente Ir a muerte a ese Y si lo sumo Debe disfrutarlo Se va uno ¿Qué haces en camas, tía? Tiro mi al camas Tiro mi al camas Escalera, escalera, escalera Escalera Si me hubiese hecho caso Habría matado el de escaleras Bueno, aquí el Samu Ahí era el siguiente ya, eh Pero el tanque lo he visto El tanque la derecha Tengo la acción, aquí ya tiene un hipersalto El tanque, el tanque ayuda Aguanta, aguanta El de largo que aguante El largo que aguante Ahí no lo vi Tiro en el interior Interior, dos hard point Tiro el extra Cuidado interior El mando, tío No, 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 sin tirar el mando Uno, camo uno, camo uno, camas Toque camas, toque camas Toque camas Ah, joder ¿Cómo no he matado a los de hard point? ¿Qué? Dos en el hard point Cuidado el... Cuidado el... Cuidado el... Cuidado el... Cuidado el... No, están los tres que quedan ahí Están los tres que quedan Están los tres que quedan Están los tres que quedan Aguanta, queda con el corazón Vete, vete, vete Es que no... Se ha caído por el interior Si hombre, se ha venido con 30 segundos, desgraciado Por el interior... No, 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 no Escudri, tío Viene por 5 segundos Todas las veces, tío Me matan, tío El día que tenga... Tenga buen timing Seré... Jesucristo jugando algo Tengo... Eh... Andamios Tengo un... Tengo un toque interior Un toque, el Codri Entra, entra Tengo, entra Uno curva, uno curva y otro Y dos, 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 dos Dos, dos, dos Un spam bueno, curva uno, curva uno, vea Te entra uno Te entra uno Espera Tengo el centurón Tengo el centurón puesto Si te entran tabis No, mejor que sube Vale Te va uno por carretera, carretera O sea, esquilos Ah, me mata, me mata, me mata Te he tocado izquierda, izquierda, izquierda Ok Me sube... Ay, qué timing, tío Tu derecha, Etrius, tu derecha La pasamos en piste Si, es que se mete al punto Está toca, está toca Está estoneado con el Trophy Muerto Otro más Trophy, otro más Trophy Le tiro piña Muerto Cuidado la piña, cuidado la piña Cuidado la piña, cuidado la piña Cuidado la piña Y en tirar uno Tengo que hizo una canción Cuidado la piña No, pero veía que seguías pusheando Y digo, se la comerá Y empezará a llorar de mis piñas ¿Es quien va a llorar? Vaya que va a chiquete el Chiringo, eh Están dando la vuelta con el comentario Eso más, es un punto, eso más Es que no se pa' quién es, sí Por qué Social Nat siempre tienen que ser los payasos tío, o sea ahora en game ¿Cómo? Que Social Nat, o sea, game, siempre igual tío, siempre tienen que llevar la contraria de todo tío porque sigue siendo social nada pero comprado porque con otra imagen ya ya pero me refiero que porque se usa si la lvp pone una regla si ellos ponen